Muebles Maldonado, les ofrece la más selecta variedad de muebles pensando en su fino gusto. Creamos para usted un ambiente afectivo y agradable para su hogar. Si está buscando lo novedoso y lo más exclusivo, todo lo encontrará aquí, en Muebles Maldonado. Continuamos con la movida de los sábados en el escenario Las Aguas de Oro. Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme. Es lo que tiene en tus manos, que no me quieren tocar. Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren besarme. Es lo que tiene en tu amor, es lo que tiene en tu voz, que ya no quieren hablarme. Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme. Es lo que tiene en tus manos, que no me quieren tocar. Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren besarme. Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren mirarme. Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren hablarme. Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren hablarme. Es lo que tiene en tus labios. Un buen amor que me ame, que me consuele mis penas. Un buen amor que me ame, que me consuele mis penas. Voy a buscarme un amor. Un buen amor que comprenda, que me regale una rosa, que me diga cosas bellas. Que me regale una rosa, que me diga cosas bellas. Que me ame, que me quiera, que no sea un falso amor. Que me lleve a las estrellas, que no sea un loco amor. Yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello azul. Yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello amor. Por eso voy a buscarme un amor. Un buen amor que me quiera. Siempre originales, las mamas lloros. Desde que partiste de mi lado amor, solo llora, llora, llora el corazón. No hay un consuelo si no estás aquí, vive tras la soledad de tu recuerdo. Desde que partiste de mi lado amor, solo llora, llora, llora el corazón. No hay un consuelo si no estás aquí, vive tras la soledad de tu recuerdo. No hay un consuelo si no estás aquí, vive tras la soledad de tu recuerdo. No hay un consuelo si no estás aquí, vive tras la soledad de tu recuerdo. No hay un consuelo si no estás aquí, vive tras la soledad de tu recuerdo. ¡Eso! ¡Vamos, Juliana! ¡Las Aguas de Oro! ¡Chicas, cómo están? Muchas felicitaciones. Felicidades, reina. Después de mucho tiempo que te veo. Mucho tiempo viajando, gracias a Dios. Chicas, nos han hecho recordar y volver a vivir esos momentos, esas épocas. Las mejores épocas, así es. De verdad, les felicito una vez más y muchísimas gracias por hacernos gozar de estas buenas músicas que, bueno, ya tienen muchos años, pero todavía sigue vigente en nuestra mente y nuestros corazones. Chicas, gracias por estar acá con nosotros. No, a ustedes, gracias por la invitación. Saludar a tu público que nos va a atrever a ganar cinco. Buenas tardes, contenta de estar aquí. Gracias, de verdad. ¿Cómo van las presentaciones? ¿Cómo va el disco? ¿Con cuántos temas están viniendo? Evelyn, cuéntame un poquito. El disco ya está en la puerta del horno. Esta semana le estamos recogiendo nuestro primer volumen. Estamos preparando nuestro primer añito también en el mes de noviembre. ¡Pronto! Eso merece una fuerte palma para él. El cinco vamos a estar... Grandes talentos, grandes voces aquí en nuestra movilidad. Vamos a estar en la Teletón, apoyando la Teletón también en este 5 y 6 aquí en Lima. Pero esta semana estamos en Puno y con la gente de Quilave, con toda nuestra orquesta de Chiclayo, así que esperen. Los números de contratos, ¿dónde los podemos ubicar? Ya me tienen que llamar al 838 asterisco 1555. 838 asterisco 1555. Y lo que todos los hombres están esperando de estas respuestas. Evelyn, ¿cómo está el bobo? Como dicen, el corazón. Tranquilito. ¿La tiendo por alguien en especial? Capón dice una modeladita. Ahí está. Evelyn, vamos. Desvíe el tema. Desvíe el tema. Es el saludo de Evelyn Campos. Ahora de Juliana Rejipo, por favor. Hermana linda, soldera y sin compromiso. Ay, ¿para qué? Qué rico. Hermana, ya somos dos. ¿De verdad? Vamos a salir. Vamos. Vamos al carabobo. No podemos perder por ahí. Vamos, hermana. Vamos a Puno. Vamos al sur. Muy bien, chicas. Algo más que agregar, algo más que nos quieran contar. Simplemente agradecer a todo el público que apoya y que está con las aguas de oro. Muchísimas gracias de corazón por ese apoyo que nos hagan nuestro club de fans de Colombia, de Bolivia, de Ecuador. Pronto nos vamos a Ecuador también y de Perú, por supuesto. El ejército de las aguas de oro. Porque las aguas de oro se han internacionalizado. Señores, vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más en la movida de los sábados. No te muevas. ¡Vamos! ¡Las aguas de oro! ¡Gracias!